Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo evento del Campeonato Nacional de Subidas 2020. Nos toca la pujada al col del pollastre. Esta la hicimos el año pasado, fue el primer evento del año pasado. Sufrí mucho con el Ford Focus. Y aquí estamos de vuelta con el 325-E36, categoría C4. No vamos a buscar tiempos. Si os fijáis bien, me vengo por aquí. Las caídas delanteras ya indican un poco, un poco no mucho. 1. Lo que vamos a hacer, vamos a darle de lado. Este campeonato es para divertirse, así que pues eso. Vamos a pasarlo bien, vamos a dar un poquito de espectáculo. Así que eso, bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Probamos nueva escena, gente. He movido la cámara, bueno, no he movido la cámara. He ajustado el FOB un poco, le hemos puesto un marquito superior. He hecho un marquito ahí superior para probar a ver qué tal se ve así. Así, con esta escena, veis mucho más amplitud de monitores. ¿Mejor o peor? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé si se ve mejor o peor. Y importante, tengo que mencionarlo, el marco superior está por esto, ¿vale? No hay nada encima, ¿vale? Que muchos me decís siempre, sube la cámara un poco, que no hay nada encima. No hay nada, está al límite. El marco está para lo que está, para esconder eso. Igual se puede dejar un poquito más curioso el marco y eso, pero bueno. Vamos a darle. Mira, todos empiezan a la derecha para trazar lo mejor posible la primera curva y yo voy a empezar por la izquierda. Para cambiar pesos lo mejor posible. ¡Ja, ja! ¡Vámonos! M3-E30 no, es un 3-25-E36. 15 4, 3, 2, 1 Todo descarado aquí a la izquierda. Esa arana potente. Más trampas, no, es un 25 de serie, tío. No anda, hay que fundir embrague. Si no, no sube esto. A ver si sale bonita, ¿eh? Objetivo que salga bonita la subida. Si es que no voy a ganar, ni queriendo, vamos, porque no voy a tiempos. Objetivo que salga una subida bonita. Que justo en la retransmisión no se enfoque cuando más ángulo tenga el coche. 25 con V8, no, 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 no. Va de serie, 192 caballos. Vamos, ¿eh? 4, 3, 2, 1 Ruedas congeladas. Muchísimas gracias, Ale. Bienvenido al desguace, tío. Vamos, maldito. No puede. No está siendo muy fino. Esta no. No puede. El 25 con esta curva no puede. 3, 2, 1 He tirado una semana antes de freno a mano. No está saliendo muy fluida, ¿eh? Eso me ha gustado. Eso no. Esa curva la odio. Casi rozamos. No. 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 No te mates ahora. No ha salido muy fluida, ¿eh? Ha habido curvas guapas. No ha salido muy fluida. Ha habido una ahí atrás que casi nos dejamos el culete, ¿eh? Esto no es el compacto. Esto no es el compacto. Es el cupé. No. Está bien. Es importante, ¿no? Es clave, ¿no? Para... Uy, 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 uy. Este va de lado. Este va de lado. Este quiere el LND ya. Parece. Sí. Y creo, de hecho, si no me equivoco, que lo que me comentó Yago, que si... Cuando corra la LND, si se da el caso, correrá con este mismo coche. Así que yo creo que ya está entrenando con él un poquito para esa competición. Bueno, bueno. Pues, ojo, cuidado, ¿eh? Es la... Estoy yendo muy serio, ¿eh? A Yago Saxo con el... Con el drift. Madre mía. Bueno, pues llega hasta la entrada, ¿eh? Uy. 2,25. No es fácil, ¿eh? No es fácil derrapar con ese E36 con las especificaciones de montaña. Ha sido divertida, tal cual. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. ¿Qué tiempo hemos hecho? 2,25. 15. A 16 segundos del líder. El tramo está guapo, sí. El tramo está guapo. Oh, yeah. Bueno, vamos a ir preparándonos para la última subida. A ver si sale un poquito más... Fluida que la anterior. Aunque esa última cruzada ahí contra el quitamiedos... Ha ido justa, pero ha ido guapa. A ver, la primera sección la hemos hecho un poco torpes. A ver si podemos soltarnos un poquito más y... Y sale algo bonito. 15. Bueno. Posicionados por aquí. Vamos a asegurarnos de que sobrepasamos la línea por completo. Perfectísimo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver si sale bien. Espero no liarla. Se fuego por el chat. 15. Por cierto, momento spam. Ahí tenéis mis redes sociales. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Tres. Tres. Tres roces. Tres mio. Tres. 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 Es muy bonita, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué transición más torpe! ¡No! ¡Qué torpe! Aquí no. Esta no se puede cruzar. Tres. No tiene potencia el coche. ¡Ah! No me está gustando esta subida, ¿eh? No me está gustando nada. ¡Ah! Pero nada, nada. Habrá que arriesgar al final. Está mejorable, pero ha estado bien. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 ¡No lo meto! ¡No lo meto! ¡Ah! Siempre hago mal esa... Esa transición siempre la hago horrible. ¡Ah! Creo que mejor la primera. Ha habido alguna guapa en esta segunda, pero creo que ha ido mejor... La primera. La primera. Pues nada. Hasta aquí este evento del campeonato nacional de subidas. Evento número cuatro. No estamos últimos, estamos penúltimos. Porque Kevin ha tenido piñazo en la primera, aunque seguramente no supere ahora. Y nos quedamos a dos segundos de Javier García. Con un Peugeot 208. A 16 segundos del líder. Lejísimos. Pero bueno, el líder no ha ido así. El líder no ha ido así. Uno. Así que nada. Hasta aquí este evento de, como digo, el campeonato nacional de subidas. Muchísimas gracias Unai por esos siete mesazos. Ha estado bien. Ha estado bien. Mejorable. Pero alguna ha quedado chula, yo creo. Alguna ha quedado chula. Así que... Nada. Como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Podéis activar la campanita ahí. Para no perderos ningún vídeo cuando a YouTube le apetece. Y nos vemos en el siguiente. Quedamos últimos. ¡Sí! Nos ha superado Kevin. ¡Últimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!